Traki presenta la gran rebaja en el departamento de Dama. Todo a este increíble precio. ¡No te lo pierdas! ¡Sí, todo! Con un descuento sorprendente. Aprovecha esta oferta que no vuelve. ¡Ahora, ya! ¡Solo en Traki! Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. Te esperamos en Traki a nivel nacional, con precios de locura. ¡Gracias!